Te di y te quité Te di y te quité Te di y te quité Barre el patio desde la mañana Para que el polvillo no entre a tu casa Riega, riega, riega las plantas Para no encontrar secas todas las mañanas Barre el patio en la mañana Para que las baldosas no abandonen tu casa Los pájaros cantan de rama en rama De alambre en alambre Los pájaros llenan el aire La verdad está en lo permanente Lo único permanente es el cambio El cambio es entonces toda la verdad Poco puedo decir Con estos moscardones Dando vueltas con sus lanzas Y aguijones Al ataque Como cuchillos dirigidos al centro de los corazones Barre el patio desde la mañana Para que el polvillo no entre a tu casa Riega, 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 riega las plantas Para no encontrar secas todas las mañanas La enamorada de él 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 Gracias por ver el video.